16 de abril de 1988, la policía de California retira el cadáver de un empresario de Ohio de una consulta médica de la ciudad. Parecido por causas naturales naturales. En aquel momento no había nada extraño que indicara que hubiese fallecido en circunstancias sospechosas, todo parecía concordar con lo que ponía en el certificado de defunción. Pero la investigación no tardará en tomar un rumbo inesperado, que sugerirá que se ha cometido un fraude, y además un asesinato. La historia lo tenía todo. Cuando pensábamos que la cosa no podía ir a más, justo pasaba algo que aumentaba la gravedad del caso. El asesino lo planeó todo a conciencia para que no le descubrieran. Hay quien dice que fue un crimen casi perfecto. Informe criminal. La estafa casi perfecta. Columbus, Ohio, es una ciudad del medio oeste de los Estados Unidos. En 1986, Melvin Eugene Hanson, de 44 años, también conocido como Eugene Hanson, y John Hawkins, de 24, acaban de llegar a la ciudad. Aunque son buenos amigos, además de socios, tienen un carácter totalmente opuesto. A Gene le gustaba mucho más estar solo. Estaba en el negocio de venta al por menor, y había trabajado durante un tiempo para algunos centros comerciales del sur del país como vendedor de zapatos. No se hablaba con su familia. Gene era homosexual. Y al parecer, cuando sus padres se enteraron de su condición, no se lo tomaron demasiado bien, por lo que estuvieron muchos años sin hablarse. Al contrario que Gene, el joven Hawkins no es tímido ni reservado, sino seductor y extrovertido. John Hawkins tenía un carácter muy interesante. Era dinámico, atractivo y carismático. Y por eso, no solo gustaba a las mujeres, sino que todo el mundo disfrutaba de su compañía. Me explicaron que cuando estabas con él, siempre te hacía sentir que eras la persona más importante del mundo. En Columbus, los dos socios abren una tienda de ropa deportiva llamada Just Sweats, que significa todo sudor. Just Sweats se hizo muy popular desde el principio. Se puso de moda quizá porque estaba en una zona universitaria y todo el mundo pensaba que aquella ropa era lo más. El mismo John Hawkins era lo más. Salían anuncios de televisión bailando con diferentes modelos de ropa. No me preguntéis cómo lo hacen, pero nuestros artistas pintan cualquier cosa, lo que sea. Muy bien, señores. Corten. Era un lugar muy popular, al que todo el mundo quería ir. Just Sweats empezó a crecer. Abrieron una sucursal dentro del campus y no tardaron en abrir locales por toda la ciudad. La empresa creció de forma extraordinaria desde el día de su inauguración. Ganaban mucho dinero, salían de fiesta en limusina, invitaban a copas y eran el alma de la fiesta en muchas discotecas de Columbus. Pero a finales de 1987, en la cima del éxito, Jim Hanson dice a sus empleados de Just Sweats que tiene problemas cardíacos. Deja el negocio en manos de su socio, John Hawkins, y emprende un largo viaje hacia su California natal. Le dijo a todo el mundo que estaba enfermo y que iba a morir. Unos meses después, sucede algo terrible. En Glendale, California, el número de emergencias recibe una llamada del conocido doctor Richard Vox. Llama para informar del estado de su paciente, Jim Hanson. Cuando el doctor Vox llamó al 911 para pedir asistencia, parecía como si el pánico se hubiese apoderado de él. Dijo que tenía un paciente al que le estaba dando un infarto y que necesitaba urgentemente que le enviaran una ambulancia a la consulta. Era una clínica bastante grande en la que nunca había nadie a esas horas de la mañana. Era sábado por la mañana y cuando llegó la ambulancia, apareció Vox por la puerta trasera y, respirando muy agitado, acompañó a los enfermeros por las escaleras hasta su consulta. El paciente estaba estirado en el suelo. Tenía los pies sobre un cojín y no respiraba. Parecía que ya estaba muerto, pero aún así, el doctor Vox insistió en que intentaran salvarlo, por lo que probaron a reanimarle con el desfibrilador. Sin embargo, nada pudo salvarle la vida. De acuerdo con el procedimiento habitual, tras una llamada al 911, dos agentes de policía también se personan en el lugar. El doctor Vox les asegura que el incidente ha empezado hace unas horas con una repentina llamada de madrugada. Vox dijo que el señor Hanson le había llamado por unas molestias en el pecho y que él lo había citado en su consulta para examinarlo. El médico dijo que cuando Hanson llegó a la consulta de madrugada, lo acompañó a la sala de reconocimiento para empezar la exploración. Entonces le tomó el pulso y le auscultó el corazón. El doctor Vox explica que dejó un momento la sala para ir a buscar algo. Y de pronto, oyó el ruido de un golpe que venía de la sala de conocimiento. Cuando volvió a la sala, encontró a Melvin Hanson y parecía inconsciente. Dijo que Hanson se desplomó en el suelo y murió, a pesar de que trató de reanimarlo con un masaje cardíaco. Aunque el doctor Vox les muestra un archivo en el que consta que Jim Hanson tenía un largo historial de problemas cardíacos, los gentes sospechan de su versión de los hechos. Pensaron que no era normal que un médico en su sano juicio le dijera al paciente que describía un dolor fuerte en el pecho que fuera a su consulta para que lo examinara, en lugar de mandarlo al hospital más cercano, sabiendo que tenía un largo historial de problemas cardíacos. También les extraña que el médico aclare que trató de llamar al teléfono de emergencias y que no le atendieron. Y que por eso la ambulancia no llegó a tiempo. El doctor Vox dijo que trató de llamar varias veces al 911. Tenía estaba ocupada. Cosa que podría haber sido verdad en otro momento, pero aquel sábado por la mañana hubo muy pocas llamadas. En menos de una hora, Craig Harvey, del Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles, y un fotógrafo de la policía, llegan para fotografiar y examinar el cuerpo. Cuando llegué a la escena del crimen, mi primera impresión fue que se trataba de una muerte natural. El fallecido era el paciente de aquel doctor. Y además, tenía un largo historial médico. Había un archivo en el que constaban sus visitas médicas más recientes. Lo único que me extrañó un poco fue que el rigor mortis ya estaba bastante avanzado, cosa que me pareció un tanto prematura. Aunque como era un tipo de confección más bien delgada, pensé que sería normal y no le di más importancia. En la ropa del difunto encuentran una billetera que contiene escasos documentos. En el interior de la cartera no había más que algunas tarjetas de crédito con el nombre de Melvin Eugene Hanson y una fotografía de un certificado de nacimiento de Ohio. No había ni un carné de conducir, ni ningún otro documento de identidad de los que normalmente la gente suele llevar en la cartera. Trasladan el cadáver al laboratorio forense de Los Ángeles, donde le toman las huellas dactilares y lo preparan para la autopsia. El forense encontró algo de tejido graso en la corazón, cosa que parecía confirmar la posibilidad de que Hanson hubiese fallecido tras sufrir un infarto. No había signos superficiales que indicaran que lo habían apuñalado o que le hubiesen disparado o matado de una manera u otra. No detectaron nada extraño. La causa de la muerte es oficialmente una uña cardíaca o una inflamación del miocardio. Teníamos un cadáver y a un doctor que nos enseñaba un expediente médico que indicaba que el difunto tenía un largo historial de enfermedades cardíacas. Por eso el forense la catalogó enseguida como una muerte natural. La noticia de la súbita muerte de Melvin Eugene Hanson pronto llega a oídos de su socio, John Hawkins, y de los empleados de Just Sweats. John se encontraba en Columbus cuando le informaron de que Gene había fallecido. Dio la noticia a los empleados y la noticia a los empleados que trabajaban para él en el Just Sweats. Estos se entristecieron por la muerte de Gene. A todos los trabajadores del Just Sweats les gustaba Gene. Estoy convencida de que el dolor que mostraron al enterarse de su fallecimiento fue real. El testamento de Gene Hanson indica que este cede la totalidad de su patrimonio a su socio comercial, John Hawkins. John Hawkins, al enterarse de que su socio había fallecido, rápidamente se puso en marcha y llegó a Glendale al día siguiente. Entonces se hizo cargo del difunto y se aseguró que lo incineraran cuanto antes. El señor Hawkins contrató los servicios de una funeraria para que incineraran el cadáver. Pero al ver que los trámites se alargaban, encargó el trabajo a otra empresa que tardaba menos para poder regresar cuanto antes a Ohio. El 29 de abril de 1988, unas dos semanas después de la muerte de Fio, John Hawkins presenta su certificado de defunción a la aseguradora con la que Gene Hawkins tenía contratada una póliza. Melvin Hanson tenía contratados varios seguros de vida por un valor de más de un millón de dólares. El beneficiario de estas pólizas era John Hawkins. John Hawkins recibe muy pronto un primer cheque de un millón de dólares. Sin embargo, un agente de la aseguradora se prepara para cerrar el expediente cuando se percata de que el criterio de identificación del cadáver no está bien explicado. Miró los papeles y decidió que tenía que verificar cómo lo habían hecho. Por eso decidió llamar al laboratorio forense que se había encargado de identificar el cadáver y preguntó cómo habían llegado a la conclusión de que era Gene Hanson. Como el difunto no llevaba consigo ningún documento de identidad, en un principio dieron por validad las palabras del Dr. Vox y de John Hawkins. Pero para poder cerrar el expediente, la aseguradora solicita que corroboren la identidad de la víctima mediante una fotografía con las huellas actilares. La policía de Glendale decidió ponerse en contacto con el Departamento de Vehículos de Motor de California para soltar una copia vía del permiso de conducir del fallecido. Porque sabían que podían tener una guardada. La idea era comparar la fotografía del permiso de conducir con la del cadáver que encontraron en la consulta del Dr. Vox. Pero cuando obtienen la fotografía de Gene Hanson, hay una clara discrepancia. Al cabo, nos enviaron las fotos. pero parecían pertenecer a un hombre de 40 años o más con la barba y el cabello canos. Sin embargo, la fotografía del difunto mostraba a un hombre con el pelo de un color más bien rojizo, mucho más joven que el de la otra foto y con el pelo largo. Para mayor seguridad, solicitan las huellas dactilares de Gene Hanson y las comparan con las huellas que obtuvieron del cuerpo encontrado en la consulta del Dr. Vox. Estas tampoco concuerdan. Conscientes de que el fallecimiento de Gene Hanson ha resultado ser un engaño, desde la empresa aseguradora intentan anular el pago del cheque del seguro de vida de un millón de dólares, pero descubren que John Hawkins lo hizo efectivo en cuanto lo recibió y es imposible de recuperar. La última vez que alguien vio a John Hawkins fue cuando este abandonaba Columbus con una bolsa en la que guardaba un millón de dólares en efectivo. Luego dejó el coche en el aeropuerto y... Lo que a simple vista parecía una muerte natural, se ha convertido en algo mucho más siniestro. Pensé que teníamos que abrir una investigación de inmediato por el fraude del seguro de vida y que posiblemente también estábamos ante un asesinato. Uno de los problemas que teníamos era que sabíamos que el difunto no era Melvin Hanson, ya que las huellas no coincidían. ¿Quién era entonces el fallecido? ¿Dónde se encontraba en realidad Melvin Hanson? ¿A dónde había ido John Hawkins? La policía no tardará en descubrir la identidad real del cadáver en la consulta del Dr. Vox, así como nuevas pistas que descubrirán una conspiración para perpetrar el crimen perfecto. Agosto de 1988. En California, las autoridades tratan de dar cabos en un extraño caso de fraude. Se desconoce la identidad real del cadáver que en un principio se atribuyó al empresario de Ohio, Jim Hanson. Este, igual que su socio John Hawkins y el millón de dólares que ha cobrado con su seguro de vida, están en paradero desconocido. Hay quien sospecha que puede tratarse de un homicidio, pero de momento no hay pruebas de que el hombre misterioso haya sido asesinado. Por el momento, aunque las huellas dactilares concordaran, el laboratorio forense había determinado que se trataba de una muerte por causas naturales, por lo que no estaba denunciado como homicidio en el estado de California. La única pista que teníamos era que el cuerpo se había identificado de forma errónea. Nuestro primer cometido era descubrir quién era esa persona en realidad. Desgraciadamente, el cuerpo del difunto ya había sido incinerado y por lo tanto no podíamos volver a examinarlo. Lo que sí teníamos eran sus huellas dactilares, además de fotografías suyas. Así que empezamos a investigar para tratar de descubrir su verdadera identidad. Comenzamos comprobando los informes de desaparecidos. Mientras los investigadores tratan de identificar al difunto, la empresa que abonó la cantidad estipulada en el seguro de vida presenta una demanda en Ohio contra el desagrado John Hawkins y exige que devuelva el dinero de inmediato. Al mismo tiempo, ya Sweats, la cadena de tiendas de ropa afundada por los dos socios se declara en bancarrota y pierde todos sus fondos. El estado financiero en el que se encontraba Jass Sweats era como el castillo de Naipes a punto de derrumbarse y eso es precisamente lo que ocurrió cuando John Hawkins se dio a la fuga. La empresa tuvo que cerrar. Los medios de comunicación informan de la noticia dando por hecho que John Hawkins se ha dado a la fuga y se ha llevado tanto el dinero del seguro como el de la empresa. Pero aún no está claro qué ha ocurrido con Jim Hanson. Mientras tanto, en California, los investigadores consiguen el primer gran avance en el caso. Tras examinar cientos de informes de desaparecidos, al fin encuentran el de un contable de 32 años llamado Ellis Green, al que vieron por última vez en un local de ambiente la noche antes de que se comunicara el fallecimiento de Jim Hanson. La descripción de la ropa que llevaba esa noche coincide con la que tenía puesta el fallecido en la consulta del Dr. Box. El investigador tuvo una corazonada cuando dio con el informe de desaparición y vio que el tipo llevaba botas y una camiseta a rayas. Luego, enseñaron a los familiares y amigos de Ellis Green las fotos del hombre tendido en el suelo que sacaron en la consulta del Dr. Box el día del incidente. Y todos ellos confirmaron que el difunto no era Melvin Hanson, sino Ellis Green. A pesar de que en el informe de la autopsia de Ellis Green consta que murió de forma natural, la policía emprende una investigación por un posible caso de homicidio. Sabíamos que estábamos ante un caso grave de fraude. Lo difícil era demostrar que también había habido un homicidio. No creíamos que Ellis Green a su temprana edad hubiese muerto de un infarto. Cuando piden explicaciones al Dr. Box por el hecho de que el cuerpo que identificó como Jim Hanson es en realidad a otro hombre, el neurólogo dice ser inocente y afirma que a él también le han engañado. El Dr. Box dijo que el hombre que murió en su consulta era la persona que siempre había conocido como Jim Hanson. Alegaba que él también había sido víctima de la muerte, que la muerte había sido del todo natural y que por su parte hizo todo lo que pudo por reanimar al paciente, aunque desgraciadamente no logró salvarle la vida. Pero la policía sospecha que el Dr. Box sabe más de lo que parece. Descubren que está en apuros económicos, así que habría tenido motivos para participar en la estafa. En muchos sentidos, bajo una actitud aparentemente profesional, parece estar llevando una doble vida. La policía descubre que para llegar a fin de mes fabrica y distribuye drogas de diseño en su propia consulta. El Dr. Richard Box era un médico muy respetado de Glendale, California. Estaba casado y tenía hijos, pero en un momento de su vida abandonó a su familia para aceptar su homosexualidad y empezar una nueva vida. Al mismo tiempo, su trabajo empezó a decaer hasta que se encontró en Abur. Sabemos que su situación financiera era bastante desesperada y que llegó un momento en que no podía hacer frente a sus faturas. Estaba claro que muchas de sus actividades eran del todo inapropiadas. A la luz de la investigación, descubren otro incidente reciente que involucra a un hombre llamado Barry Pomeroy, al que Box conoció el ambiente dos semanas antes del suceso del cadáver en la consulta. Barry Pomeroy era un hombre de la zona de West Hollywood. llevaba unas cuantas semanas saliendo con el doctor Box. En una ocasión, este lo llevó a Glendale, le hizo pasar a su consulta y le dijo que estaría encantado de hacerle un reconocimiento físico. Barry Pomeroy no dudó en aceptar la invitación y entró en la sala con el médico. En un momento dado, mientras le realizaba el examen físico, el doctor se abalanzó sobre Barry Pomeroy con un táser en la mano y de hecho logró atestarle una descarga eléctrica en la nuca. Este recuperó la energía y se defendió del doctor Box que trataba de atacarle de nuevo con el arma paralizante. Finalmente, el doctor Box cesó el ataque y se disculpó. Aunque Barry Pomeroy presentó una denuncia ante la policía, la acusación no prosperó. En aquella ella época, el médico aún no tenía antecedentes ni ningún motivo aparente para que la policía de Glendale sospechara que hubiese cometido alguna infracción. como además no había pruebas que demostraran la agresión, al final lo dejaron en libertad. La percepción del incidente ha cambiado con el reciente fallecimiento de Ellis Green hace unas semanas. La policía cree que ese ataque podría haber sido un primer intento frustrado de conseguir un cadáver suplente para cometer el fraude. Para mayor sospecha, la policía ejecuta una orden de registro en la casa y en la oficina del doctor Box y haya una serie de recibos de compra de varios tipos más paralizantes. El doctor Box y su novio se encontraban presentes en el momento en que ejecutaron la orden de registro. Cuando leyó la orden y vio lo que estábamos buscando, el doctor se puso insolente y se burló de que sospecháramos que podía estar involucrado en un caso de asesinato. Pero con el tiempo la investigación seguirá avanzando, sobre todo a partir del momento en que aparezcan pistas sobre el paradero de Gene Hanson. Septiembre de 1988. En California, las autoridades investigan la estafa a una compañía de seguros por parte de los empresarios Eugene Hanson y John Hawkins. También sospechan que el doctor Richard Box está involucrado y podría haber utilizado el cadáver de Ellis Green para perpetrar el fraude. Mientras la policía de Glendale trabaja para construir una acusación, un investigador privado contratado por la aseguradora trata de avanzar en la búsqueda de Eugene Hanson y John Hawkins. En la basura que encuentra junto a la casa de Hawkins en Ohio, descubre una serie de facturas telefónicas que demuestran que serán varias llamadas a un número de Miami en los días previos a la muerte de Ellis Green. El número de Miami está registrado a nombre de Wolfgang von Snowden. Curiosamente, las autoridades de Glendale también encuentran este nombre en una agenda telefónica que encontraron en casa de Vox durante el registro. En una página encontraron el nombre de John Hawkins y su número de teléfono de Columbus, Ohio, y en otra página estaba el nombre de Wolfgang von Snowden y su número de Miami. John Perkins de la policía de Glendale viaja a Miami para tratar de encontrar a Hanson. Aunque Wolfgang tiene alquilado un ático en la ciudad, al parecer estará en el área durante una buena temporada. Sin embargo, su contrato de alquiler habla por sí solo. En su contrato de alquiler sus referencias venían de parte del doctor Richard Vox y John Hawkins. Y al final se descubrió que Wolfgang von Snowden era en realidad Eugene Hanson. Descubren que el número de seguridad social de Wolfgang von Snowden y el del desaparecido Eugene Hanson solo tienen un número de diferencia. y que tienen la misma fecha de nacimiento. Cuando le enseñé a la gente de la inmobiliaria la foto del hombre al que conocíamos como Melvin Hanson este lo identificó como Wolfgang von Snowden. Todo parece indicar que Eugene Hanson ha estado viviendo en Miami durante los últimos meses haciéndose pasar por extranjeo. Eugene se inventó el personaje de Wolfgang von Snowden un inmigrante alemán y se mudó a Miami donde hay una importante comunidad alemana sin embargo sus conocidos de Florida sospechaban de él porque no sabía hablar alemán. El agente inmobiliario que alquiló el ático a von Snowden también le dice a John Perkins que le proporcionó a su cliente el nombre de un cirujano plástico de la ciudad. Según el cirujano plástico le realizó una reconstrucción facial a Wolfgang von Snowden le operó los ojos para que pareciera más joven y creo que le quitó las patas de gallo el operó también con su médico si podría realizarle una operación para cambiar sus huellas vacilares y éste le dijo que no. Estos avances en la investigación lo confirman que infirman que Jim Hanson sigue vivo sino que además podría haber participado de forma activa en la estafa a la aseguradora y en el posible asesinato. Estaba claro que se trataba de una conspiración realizada para poder estafar al seguro que el caso era mucho más grave de lo que nos habíamos imaginado y que los tres hombres estaban involucrados. no eran empresarios sino estafadores y probablemente no abrieron con la intención de hacer dinero con ella sino como tapadera para perpetrar sus estafas. Mientras la policía anda en busca de los dos socios estafadores también trata de conseguir más elementos que respalden la acusación contra el tercer sospechoso el doctor Richard Vox. El primera vez que el cuerpo de Ellis Green pertenecía a Jim Hanson tiene su inocencia la policía cree que participó activamente en la muerte de Green y que falsificó varios documentos médicos. El historial de problemas cardíacos fue primordial para que los forenses declarasen que murió de forma natural. Varios de nosotros comprobamos el expediente médico y coincidimos en que era falso pero en realidad representaba el largo historial de problemas cardíacos que tenía el señor Hanson. Había notas y citas electrocardiogramas y todo lo que contendría el archivo real de un paciente con problemas de corazón. Pero la cuestión era ¿cómo podíamos demostrar que un expediente clínico también elaborado era falso y se había creado solo para engañar a los forenses? Analizan con detenimiento los tres electrocardiogramas que contiene el expediente. Visité a distintos médicos especialistas en GIA para que miraran los electrocardiogramas y me dijeran si con ellos podían saber si el paciente era propenso a sufrir un infarto o si había algún elemento que indicara que tenía algún tipo de problema de salud. Todos ellos me dijeron que no, que era muy difícil saber si había algo que estuviese fuera de lo normal y que tan solo podían decirme que podría ser que la persona sufrise de taquicardia sinusal, es decir, que el corazón le latía un poco más rápido de lo normal. Poco más pudimos sacar el claro, así que fue bastante frustrante. John Perkins está convencido de que la historia clínica es fraudulenta, pero no puede demostrarlo. Con la esperanza de hallar algo que los médicos hayan pasado por alto, repasa el archivo una noche en la oficina. Sacó los tres electrocardiogramas que en teoría reflejaban tres exámenes del señor Hanson realizados en tres ocasiones distintas a lo largo de unos cuantos años. Entonces, cogió las tres hojas y se fijó en que los bordes no eran uniformes y que el médico las había arrancado de algún lugar. Entonces, se percató de que las hojas encajaban entre sí, lo cual indicaba que no se trataba de tres pruebas realizadas en fechas distintas, sino que habían sido impresas una tras otra y que Vox las había separado manualmente y las había fechado de forma fraudulenta. Este descubrimiento fue crucial para la investigación ya que demostraba que Vox había falsificado el historial médico y que lo había usado para engañar a los forenses. Los electrocardiogramas revelan la participación del doctor Vox en el fraude de la aseguradora. Ahora los agentes deben encontrar una manera de demostrar que Ellis Green fue asesinado, aunque ya no tengan la posibilidad de analizar su cuerpo. Octubre de 1988, la policía de California está en busca de los empresarios Melvin Eugene Hanson y John Hawkins que han estafado a la compañía de seguros fingiendo la muerte de Hanson. El tercer sospechoso es el doctor Richard Vox de quien la policía cree que participó de forma activa en el asesinato de un contable llamado Ellis Green para utilizar su cuerpo en la estafa. Las autoridades conocen el alias y el número de teléfono que estuvo usando Gene Hanson en Miami durante el mes previo a su supuesto fallecimiento y empiezan a buscar pruebas documentales de la conspiración entre los tres hombres. Recopilamos una lista con las llamadas telefónicas entre los tres individuos tanto de la zona de Glendale como de Columbus y Miami. Las introdujimos en una base de datos y luego vimos para empezar a atacar a voz. Revisamos más de 10.000 llamadas realizadas en aquella época para saber más acerca de la conspiración. Como sospechaban el número de llamadas entre los tres hombres se multiplica en los días cercanos a las fechas de los sucesos más relevantes del caso como el día del ataque fallido del Dr. Vox a Barry Pomeroy. En los registros de las llamadas pudimos ver que había un patrón que se repetía. Había llamadas realizadas la noche en que Vox encontró a Barry Pomeroy en el bar. Luego había otras justo antes de que el Dr. Vox se lo llevara hasta su consulta y también poco después del intento de asesinato de Barry Pomeroy. Tan solo con mirar la lista me podía imaginar a los tres hombres Hanson, Hawkins y Vox hablando sobre la operación. Fue una conspiración muy bien coordinada que los tres participantes supieron mantener en secreto ya que ninguno de ellos llamó a terceras personas. Solo se llamaban entre ellos. El patrón de llamadas se hizo aún más evidente cuando asesinaron a Ellis Green. Además, una llamada que consta en la cuenta de la tarjeta de crédito del Dr. Vox se realizó desde un bar a tan solo dos calles del lugar en el que Ellis Green fue visto por última vez la noche de su desaparición. También llama la atención una breve llamada que John Hawkins realizó desde Ohio a un número desconocido de Glendale la misma mañana en la que Ellis Green apareció muerto. No sabíamos a quién pertenecía el número de Glendale pero lo comprobamos y descubrimos que se trataba del número de un hotel de la ciudad. Así que los investigadores se presentaron en el lugar y descubrieron que al mismo tiempo que la ambulancia se dirigía a la consulta del Dr. Vox el señor Hanson entraba en el hotel y se registraba con su nombre falso Eugene Von Snowden. La llamada de teléfono de un minuto situaba al señor Hanson en Glendale en el momento del asesinato en lugar de en Miami donde en un principio creyeron que se encontraba. Entonces elaboramos la teoría de que el Dr. Vox y el señor Hanson fueron de bar en bar en busca de alguien más o menos parecido al señor Hanson y conocieron al señor Green que de algún modo lo atrajeron a la consulta y al final lo asesinaron. Los dos estaban aquí en el momento del asesinato y John Hawkins seguía en Ohio esperándoles con una copia del testamento de Melvin Hanson. Los registros de vuelos confirman que Gene Hanson voló hacia Los Ángeles con su verdadero nombre un día antes de que fingieran su muerte y que volvió a Miami al día siguiente con el nombre de Wolfgang von Snowden. Lo tenían todo planeado no solo para estafar al seguro sino también para que nadie descubriese el asesinato. Aunque existen pruebas circunstanciales que demuestran que hubo una conspiración hay algo que todavía no encaja. El hombre al que en un principio identificaron como Gene Hanson y que en realidad era Ellis Green falleció de una supuesta insuficiencia cardíaca. Lo que más nos traía de cabeza era que la muerte se catalogó de muerte natural. No se puede acusar a alguien de asesinato a menos que el forense te diga que la persona fallecida murió como resultado de un homicidio es decir a manos de otra persona. Necesitábamos que alguien refutase lo que decían los informes del forense de que había sido una muerte natural. Aunque el cuerpo fue incinerado la policía tiene la esperanza de obtener una segunda opinión. Enseñan las fotografías y los tejidos que tenían guardados de la autopsia original al cardiólogo Michael Fishbein un reconocido especialista en la materia. El doctor Fishbein lo miró todo y a los dos minutos concluyó que esa persona no había muerto por una insuficiencia cardíaca. Lo difícil ahora sería convencer a los forenses. El doctor Fishbein nos proporcionó una serie de documentos y ejemplos para que viéramos su carditis cuatis cuando el paciente ha fallecido. E incluso yo que soy un completo ignorante en el tema vi que aquello no tenía nada que ver con el caso de Green. Los forenses lo reconsideraron y al final cambiaron la causa de la muerte a indeterminada. Aunque el hecho de que la causa de la muerte sea indeterminada abre la posibilidad de que haya habido un homicidio la policía espera poder concretarla un poco más. El doctor Michael Baden otro especialista también les ofrece su opinión. Tomamos muestras de todos los tejidos del cuerpo de Ellis Green que había preservados. Miró los electrocardiogramas el informe del forense el informe del médico y cuando llegó a las fotos que tomaron del cuerpo sin vida de Ellis Green se dio cuenta de que su aspecto era un tanto sospechoso. La piel de la cabeza tenía un tono de color azulado por causa de un fenómeno llamado cianosis. Eso indicaba que justo antes de morir Green había sufrido falta de oxígeno. Michael Baden llegó a la conclusión de que aquel hombre había muerto de asfixia. Aunque aún se desconoce el paradero de Gene Hanson y John Hawkins la policía cree que ya dispone de pruebas suficientes para detener a los tres sospechosos por tramar una conspiración para cometer un delito de fraude y un asesinato. Había tres personas involucradas en el caso y todas ellas eran necesarias para llevar a cabo la operación. Melvin Hanson era la supuesta víctima el miembro que tenía que morir. Hawkins era el cerebro de la operación y finalmente el Dr. Vox fue el brazo ejecutor del asesinato. 29 de enero de 1989 de repente en Texas el caso da un giro inesperado. En el aeropuerto de Dallas los agentes de aduana divisan a un hombre sospechoso que desembarca de un avión proveniente de Acapulco. Los agentes de inmigración lo miraron y pensaron que tenía pinta de traficante de drogas así que lo retuvieron y empezaron a comprobar todas sus pertenencias entre las que había 14.000 dólares en metálico que no había declarado. Pero lo que de verdad hizo sonar las alarmas fue que tenía 16 documentos de identidad distintos entre los que se encontraba el de la víctima de asesinato Ellis Henry Green y además llevaba un libro de la biblioteca del condado de Dade, Florida sobre cómo cambiar tu identidad. Cuando los agentes introducen en la base de datos los nombres de los documentos de identidad entre los que se encuentra el de Wolfgang Von Snowden se dan cuenta de que el hombre al que acaban de detener es en realidad Melvin Jean Hanson. Me pareció algo realmente increíble que aquel hombre regresara del extranjero cargado de objetos tan sospechosos y que no se hubiese preparado mejor para entrar en el país sin que le descubrieran. La policía de Texas pone a Hanson en prisión preventiva y en Glendale, California se apresuran a detener al doctor Richard Vox antes de que huya o destruya otras pruebas. Cuando trajeron al doctor Vox a comisaría me senté frente a él y le informé de sus derechos. La verdad es que se mostró muy arrogante conmigo. Decía que él era médico y yo no y que lo que hablaba lo que hablaba. El interrogatorio no iba a ninguna parte se negaba a responder a cualquier pregunta que le hiciésemos así que al final tuvimos que abandonar sin conseguir que hablara. Hacen públicos los cargos contra los tres hombres. Todo indicaba que el doctor Vox y Melvin Hanson estaban presentes y cometieron el asesinato de Ellis Green. Por eso les acusamos de asesinato. Pero aunque Hanson y Vox se encuentran detenidos John Hawkins John Hawkins el hombre de 26 años que es considerado el cerebro de la operación sigue en paradero desconocido. Encontrar a John Hawkins fue una ardua tarea. Yo lo describiría como un camareón que se adaptaba a cualquier entorno. Podía hacerse pasar por cualquier persona y gracias a su carácter todo el mundo le creía y confiaba en él. Tenía la habilidad de ganarse la confianza de cualquiera. Sabía cómo atraer a las mujeres y flirteaba cada día con una chica diferente. Pero será su actitud mujeriega lo que le impida mantenerse oculto. Los agentes no tardarán en ver con la primera pista que los conducirá hasta su padero. Febrero de 1989 Gene Hanson y el doctor Richard Vox han sido detenidos y acusados de fraude y asesinato. Un tercer sujeto llamado John Hawkins que se encuentra en paradero desconocido la policía alega que fingieron la muerte de Gene Hanson utilizando en su lugar el cuerpo de Ellis Green un contable de Glendale, California al que previamente asesinaron. Las noticias de los avances en el caso ocupan las portadas de los periódicos de todo el país. Mientras esperan la extradición de Gene Hanson a California comienza el juicio al doctor Vox. Uno de los grandes interrogantes era ¿Hubo realmente un asesinato? Sus médicos aseguraban que la muerte había sido por causas naturales y los nuestros decían que lo habían asesinado por lo que estuvimos en una batalla constante durante todo el proceso. En cualquier caso la historia clínica falsificada por el doctor Vox supone una prueba fulminante. Según el testimonio de una secretaria de su propia consulta el médico conocía desde hacía tiempo al verdadero Gene Hanson. El doctor Vox aseguraba que el hombre que falleció en su oficina era la única persona a quien él conocía como Gene Hanson. Pero la recepcionista no tenía ni idea de quién era aquel hombre. identificó una fotografía del verdadero Gene Hanson por lo que su testimonio fue crucial a la hora de desmontar la historia del médico. Gracias a ella pudimos revelar ante el juez todo el entamado de la operación y demostrar que los tres hombres habían actuado juntos. El 12 de julio de 1990 el doctor Vox es declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras la fiscalía prepara la acusación para el juicio de Gene Hanson continuó la búsqueda del tercer conspirador John Hawkins. Salí tres veces en un conocido programa de televisión para pedir a la población que nos ayudara a encontrar a John Hawkins aunque nos llamaron algunas personas que habían estado con él no conseguimos ninguna información que nos indicara su paradero. En verano de 1991 cuando las televisiones europeas emiten un programa sobre el desaparecido Hawkins la policía recibe una pista prometedora. Un hombre que llama desde Ámsterdam afirma conocer a John Hawkins aunque el fugitivo ya no se identifica con ese nombre. Según él Hawkins ahora se hace pasar por inglés y está de viaje por el Mediterráneo con su hijo. Le preocupaba mucho la seguridad de su hijo que en esos momentos estaba viajando con Hawkins. Los dos hombres navegan a bordo de un catamarán y se dirigen a la isla de Cerdeña. Las autoridades contactan de inmediato con el departamento de investigación penal de la oficina de inteligencia naval de Cerdeña. No tardaron ni un día en encontrar el catamarán que estaba amarrado en un pequeño embarcadero. También vieron a Hawkins saliendo de un coche estacionado en el aparcamiento del puerto y dirigiéndose a la embarcación donde finalmente lo detuvieron. Sus huellas dactilares no se encuentran en ningún registro policial de Italia pero confirman que se trata de Hawkins gracias a un elemento distintivo. Lo identificaron gracias a un vitíligo que tenía el señor Hawkins. Un vitíligo es un trastorno en el cual se desarrollan manchas blancas en la piel y en el caso del señor Hawkins lo tenía en la zona de los genitales. Aquella era la única característica física con la que sabían que podrían identificarlo. Tres años después de darse a la fuga el presunto cerebro de la operación de fraude y asesinato es detenido. Melvin Eugene Hanson y John Hawkins son procesados por los mismos cargos por los que condenaron a doctor Richard Vox asesinato fraude y conspiración los sometieron a un juicio conjunto las pruebas que presentamos fueron casi las mismas que las que utilizamos en el juicio de Vox y también citamos a los mismos testigos que todavía estaban disponibles Hanson admitió haber estado en la consulta del médico en el momento en que creemos que asesinaron a Ellis Green jamás admitió haber estado en la misma habitación que el doctor Vox y Ellis Green y asegura que oyó desde la sala de espera unos ruidos extraños en el interior nos extrañó bastante que admitiese haber estado en la consulta del médico en el momento del asesinato por otro lado Hawkins alega que estaba en Ohio en el momento del asesinato y que no sabe nada del crimen algo que John Hawkins trató de dejar de dejar claro desde el principio era que él no tenía ni idea de que iban a asesinar a alguien para cometer el fraude y que lo que él tenía entendido era que robarían un cadáver de una morgue o de algún otro lugar a ambos los condenaron a cadena perpetua a uno de ellos por conspirar en el asesinato y al otro por el propio asesinato el doctor Richard Vox estaba enfermo de sida y falleció en 2003 pero Melvin Jean Hanson y John Hawkins permanecen entre rejas en una cárcel de California la condena no recuperará la vida de Ellis Green el hombre al que utilizaron en su intento de cometer el crimen perfecto de no haber sido por las diversas personas que contribuyeron a la investigación jamás habríamos descubierto cómo se desarrolló la compleja operación y los criminales habrían seguido con sus vidas tras cometer el crimen perfecto